La policía china ha detenido a los conductores de dos vehículos que sufrieron un accidente en este túnel de las proximidades de Pekín. Los arrestados conducían coches de lujo que destrozaron por el impacto, sin mayores daños para ellos. Al parecer, los protagonistas del suceso competían entre sí antes de producirse la colisión.